Señoras miren, miren por qué es que pasan las vainas, miren cuál es la situación que nosotros siempre hemos planteado aquí. Muchas veces, muchas mujeres no se quieren preparar, no quieren estudiar, no quieren sacrificarse. Se casan con el primer sinvergüenza que le abre la boca y ellas terminan pariéndole tres, cuatro y cinco hijos. Al final es el hombre que trabaja, ya el hombre cree que esa mujer es de su propiedad, quiere hablarle mal, quiere agredirle físicamente, verbalmente faltarle el respeto. Y la mujer por el temor que no sabe hacer nada, que nunca ha trabajado, que depende de ese hombre, tiene que aceptarle de todo. Que el hombre la humille, que le dé golpe, que la trate como una basura cualquiera. Es por eso que nosotros siempre hemos dicho, siempre hemos hecho un llamado a la juventud, específicamente a las mujeres. Olvídense de los hombres, vayan a las universidades, prepárense académicamente. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se gradúa, cuando usted es profesional, usted tiene el mundo aquí en la mano y usted tiene la opción de usted escoger lo que usted quiera. Se casó, le fue mal, ese no es problema para usted. Quizás emocionalmente va a estar mal por un tiempo, pero usted lo va a superar. Porque económicamente usted no está amarrada a ningún hombre. Usted depende de su trabajo, de lo que usted estudió, de lo que usted sabe. Pero cuando usted no hace nada de eso, lamentablemente, los maltratos siguen. ¿Por qué decimos esto? Miren, este hombre, supuestamente apresado por la policía, acusado de maltrato familiar, de maltratar a su mujer, lo apresan, le conocen medidas de coerción en Senoví. Miren ahora cómo se presentó su pareja, la madre de este, a pedirle a las autoridades que lo suelten debido a que ella tiene muchos hijos, no lo puede mantener y depende de este hombre. Ahorita este sale, ya saben ustedes lo que va a ocurrir, cosa que se puede evitar usted preparándose. Vamos a ver esta historia, veamos. ¿Qué fue lo que pasó? Ella, la monja y del hijo. Yo, yo, tengo dos meses de dejado. Él fue a mi casa, porque yo tengo una niña hembra, entonces cualquier hombre le puede hacer un daño. Entonces él fue a decirme que él no quiere un hombre que le haga un daño a su hija. No, entonces, que él me agredió verbalmente diciéndome eso. Entonces la policía lo metió preso y dice que él me dio golpe, pero mira. Él no le dio. Él no le dio. No. ¿A un gobierno para que lo suelten? Ah, tú estás aquí para que lo suelten. Sí. ¿Y quién llamó a la policía? No. ¿Y por qué te la llamó? Para que la cosa no se pusiera agria. Pero él no te dio. No, 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 nada de eso. Entonces, ¿qué tú pides el día de hoy? Que lo suelten. Que lo suelten. ¿Ustedes lo que te dirían era una discusión? Ajá. ¿Pero tú vives con él o no? No. ¿Cómo se llama el joven? Montes Osorio. ¿Dónde ocurrió eso? El bombillo. Bombillo, ¿dónde es? Antes de llegar a Villarriba. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Desde cuándo está detenido el joven? Desde el sábado a la noche. ¿El problema fue el sábado? Desde el sábado. O sea, lo he llamado a la seguridad, entonces, para que ellos entiendan cuál es la situación? Yo le hago un llamado a la seguridad para que lo suelten. Porque es un padre muy bien, un hombre muy bueno. Nunca ha tenido discusión con nadie. Solamente que él tiene tres hijos. Conmigo tiene uno y tiene dos huecos. ¿Y tú no tomes por tu vida? No, porque no hace daño. ¿No te hace daño? ¿Ella es la madre del joven? Sí. Yo quiero que lo suelten porque ahí tiene dos niños y entonces yo tengo un odio mío, y me duele bastante. A veces no me puedo trabajar. No tengo para darle la comida a ellos, dinero, porque yo no trabajo. ¿Su hijo es un hombre trabajador? Ajá, concha ahí. Todos los días conchando. Pues entre ellos no pasó nada. No. Solamente una discusión. Ajá. Una mujer está siendo acusada de robarse 10 mil pesos a un hombre con quien salió a tener relaciones sexuales. Ella dice que ha estado presa, que ha robado anteriormente, pero que este robo no lo cometió. Por eso ella ha decidido la cara y hacer el siguiente llamado. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No, que ellos me acusan de 9 mil pesos, que yo me robé y no fui yo. ¿Quién es que te está acusando de esos 9 mil pesos? Un tipo. ¿Qué dice él? Que yo me robé 9 mil pesos. ¿Pero cómo dice él que tú te lo robaste? Que... Tú saliste con él, ¿qué pasó? Ajá, yo salgo con él y tenía un encanje de vida, y él dijo que yo se la llevé. Es mentira. ¿Quién es esa persona? Yo no lo conozco. ¿Y entonces cómo te apresan a ti? Ajá, que llaman la policía. Entonces yo me acusaba en el monte y yo pensé que la presión había ido y yo salí. ¿Y te apresaron de una vez? Ajá. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? Que no, que no fui yo. ¿Tú crees que él quiere...? ¿Por qué tú crees que él te está haciendo esa acusación a ti? Yo no sé. Pero él cumplió contigo, te pagó, él te llegó a pagar. Claro. ¿Entonces por qué te acusé a ti de eso? Yo no sé. ¿Cómo tú lo conociste a él? Fue de un débil, pero como quieras no le van a dar a los cuartos. No. ¿No se lo llevaste? No, le van a dar dinero. ¿Cómo que no le van a dar dinero? No. ¿Y por qué no se le van a dar dinero? Porque está en la fiscalía. Ah, ok. ¿Hay dinero de aquí en la fiscalía? Sí. Ok. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Yo me la busco. ¿Tú te la buscas? Ok. ¿Pero tú has robado alguna vez? ¿Has estado presa por él? Sí, yo he robado, pero yo esta vez no lo... Pero esta vez no. ¿Esta vez tú tienes que decirle qué? ¿Qué tú quieres decirle esta vez? Que no fui yo que me robé, se mueve a mi pez. Ah, ok. Miren ustedes este conflicto que está ocurriendo en una urbanización de esta ciudad de Santiago. Ocurre que quieren un señor, tiene unos terrenos de unos 400 metros y quiere unir el barrio Francisco de Rosario Sánchez con una urbanización y los moradores se están oponiendo a la misma. Y estos son los detalles. Vamos a ver. Salud, salud. Salud, de madre, de nombre suyo, ¿cuál es? Cecilio, cuénteme cuál es la situación que está dando. Estamos en todos los que están peleando por una salida que están haciendo de una supuesta urbanización para perjudicar este sector aquí en cuanto a los servicios de fracas, agua y luz. Totalmente ilegal porque están bajo el estatuto del ayuntamiento que eso es ilegal. Ok, ¿en qué le está afectando eso a usted? Nosotros vivimos aquí, las casas están por el oriente, las calles todas destruidas. Las calles están todas destruidas. ¿A dónde va a comunicar eso? Eso comunica a Francisco de Rosario Sánchez, pero ellos quieren hacerla por aquí porque obviamente le aumenta el precio al terreno, eso es todo. ¿O qué? No pasa para allá para que tú entiendas, para que entiendan que ellos solamente pueden construir hasta donde está la pared. De aquí para, de allá para acá, ¿entiendes? Eso tiene 25 metros de fondo. De allá para acá, no pueden construir para allá. Eso para allá es otra urbanización, no aquí. Aquí no permitimos, tenemos fotografías aquí de cómo nos están dañando los contenedores. Tenemos niños y los camioneros están pasando como animales por aquí, no respetan nada porque quieren hacer el trabajo rápido, a ver si se lo dejamos. Entiendes, no podemos, no les vamos a permitir que ellos construyan, ellos pueden construir ahí en ese solar, pero calle para allá no. ¿Desde qué hora están ellos? Ellos tienen dos semanas trabajando aquí, mira cómo han puesto su aire. ¿A qué hora empiezan ellos a trabajar aquí? Oye, que llegan a las seis y pico de la mañana, llegan y se van de aquí a las seis y pico de la tarde. Ya tú sabes. ¿El nombre suyo cuál es? Mira, ese hoyo lo rompieron ellos, pero veo que ya Corazán está aquí, pero bueno que vengan porque el agua se está botando, porque como el camión pasó, lo dañó de nuevo. Parece que Corazán lo dejó tapado y ahora ellos lo dañaron de nuevo y está botando agua, está brotando de nuevo. Tienen que mandarlo a arreglar porque los camiones están empezando a pasar por aquí ahora.